¡Eso! Y ya la sabe Ven junto a mí Para la vida ¡Qué lindo! Acuéstate Acuéstate ¡Gracias, muchachos! ¡Ay, Dios mío! Házme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós ¿Por qué? ¡Qué bonito! Lo no es tu culpa sufrir Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De mí cansada es tuyo Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Por eso Ven junto a mí A ser por última vez No cansar de razonar Entre el amor y el placer Y Dios nos puede ayudar A separarnos A separarnos de así Ahora sí, Cochabamba Quiero escucharnos de fuerte, solito Abrázame como antes Abrázame como antes Abrázame como antes Que ya no hay más Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor Porque el amor se va a ver Que el sabor Ahora sí, Cochabamba Uno, dos, tres No cansada es tuyo Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Tan diferente Abrázame como antes Abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate Abrázame como antes Abrázame como antes Abrázame como antes Se acaba como antes Se acaba como antes Se acaba como empezó Se acaba como empezó Si te has cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Tan diferente Así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Por eso Ven junto a mí Hacer por última vez Lo que hasta ayer Nos subió Entre el amor Y el placer Y que hoy Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos Y así Decir adiós 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 Ven junto a mí Y abrázame como antes Y abrázame como antes Abrázame como antes Acuérdate que quiero hacerte ¿Qué? Que quiero hacer Tuya A ser feliz Como aquella Primera vez Que ya no hay más Que ya no hay más Dime adiós Dime adiós Por el que el amor Se va Por el que el amor Se va Por el que el amor Y pecados Y pecados Y pecados Y pecados Ya se va Ya se va Buenas noches Buenas noches Que Dios me los bendiga Más por siempre Chau 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 Gracias por ver el video.